La vista se vuelve hacia inversiones estratégicas honduras, cuyas autoridades declaran ser víctimas de una campaña de desinformación ante denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción de presuntas compras sobrevaloradas. Desde el inicio de este conflicto, las autoridades de Invest Honduras rechazan los señalamientos, pues se desconoce la dimensión de la crisis sanitaria actual y desestimar la labor del gobierno. Sin embargo, el lunes anterior la Asociación para una Sociedad Más Justa encontró deficiencias, más no irregularidades, en las compras de emergencia por la pandemia de COVID-19. Algunas falencias han sido parte de los procesos de compras de emergencia realizada por Invest Honduras en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus, según la ESJ. En cadena de radio y televisión realizada el 18 de mayo pasado, el gobierno hizo un desglose del gasto presupuestario de más de 3.340 billones de lempiras en distintos rubros durante la emergencia en el país. Entre las instituciones con presupuesto comprometido y no ejecutado durante la calamidad, al 8 de mayo, a Invest Honduras contaba con 1.921.752.049 lempiras con 20 centavos. El 28 de abril, el CNA presenta el informe La Corrupción en Tiempo del COVID, que cita la compra de mascarillas N95 y descartables a precios elevados mediante contrataciones directas amparadas en el decreto PCM 033-2020 del Poder Ejecutivo. Ahí se detalla la compra de 250 mil mascarillas N95 a la distribuidora comercial hondureña S.A. Diconza, valoradas de forma unitaria de 140 lempiras para un total de 35 millones de lempiras por dicha compra. Ese mismo día, en otra compra se adquieren 474 mil mascarillas N95 del grupo GYT a un valor unitario de 107.25 lempiras para un monto total de 50.8 millones de lempiras, compra que el CNA cuestiona pues los compara a otras efectuadas mediante fideicomiso por la Secretaría de Salud. Señalamientos que el titular de Invest, Marco Bográn, rebatió en distintas intervenciones en los medios y que calificó de amarillistas. El informe del CNA es amarillista y lo que busca es generar un protagonismo en medio de la pandemia. El CNA no hace un trabajo profesional, sino despertar una actitud de rechazo de la ciudadanía hacia el sector público. Los informes han afectado mucho a mi equipo de trabajo, afirmó Bográn. Los compradores públicos pudimos haber salido al mercado y cometer errores en cuanto a los precios que el mercado especulativo genera, pero eso no es equivalente a ningún tipo de corrupción, lo niego rotundamente. Cuando el CNA asevera que hay sobrevaloración porque otro comprador encontró mejores precios no es corrupción, es que el mercado está errático. El 2 de mayo, en un comunicado a la dirección de Invest, informó al proveedor el grupo GYT que cancelaba la adquisición de las 474 mil mascarillas KN95. Además reiteró ser víctima de una campaña de desprestigio y advirtió posibles demandas contra los detractores. El mercado mundial y local en insumos médicos no se encuentra en sus condiciones normales, sino erráticas y especulativas. Las compras se realizaron cotizando a nivel nacional e internacional con la más absoluta transparencia, concluyó el timonel de la institución. Hola, bienvenidos a la entrevista. 20 de mayo del 2020. Ya casi termina el quinto mes del año. Seguimos con el COVID-19 y pues tenemos que seguir para adelante para ver cómo salimos de esto y cómo el país y cómo cada uno de nosotros continúa nuestra vida. Dios primero se salven las personas que están infectadas de COVID, que vengan más pruebas, que hoy vamos a hablar de los hospitales que dijo el presidente que iban a llegar al país, por qué no han venido, también sobre estas compras que se han hecho. Bueno, quiero aclarar, ayer invitamos a los miembros del CNA, del Consejo Nacional Anticorrupción que tanto han cuestionado a Inves Honduras y que, por cierto, ya le voy a preguntar al ministro Marco Bográn, que está hoy aquí con nosotros, igual que el expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguro del país, también precandidato del Partido Liberal de Honduras y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don José Luis Moncada, que también ha tenido una actitud crítica hacia algunas compras que ha hecho el gobierno. Hoy vamos a tener un diálogo de altura con estos dos personajes de la vida nacional para que los hondureños conozcan la verdad. Porque yo soy de los que piensan que una persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y cuando se estén cargos públicos, pues es fácil que le tiren, que ataquen a las personas que tienen cargos públicos. Pero también puede hacer que las personas no estén, no sean culpables de los que los acusan. Creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa y también explicar qué es lo que está haciendo. También el presidente Hernández decidió que Marco Bográn fuera el director de Inves y fuera el encargado de estas compras. Primero voy a saludarlos ambos. Ministro Bográn, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Todo está observado. Tengo mucha admiración y respeto. Lastimosamente hace unos minutos se acaba de ir la energía eléctrica. Entonces no lo puedo ver a usted en pantalla, Raúl. Pero igual saludo a la instancia y saludo a todo el pueblo. Bien, gracias. Saludo también a don José Luis Moncada. Don José Luis, precandidato del Partido Liberal de Honduras, expresidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro y que a lo largo de esta pandemia ha tenido, por cierto, de los pocos hondureños que proponen cosas positivas que hacer y también cuestiona cuando considera cosas que él piensa no son correctas. Don José Luis, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Buenos días a Marco. Agradezco, pues, que tomen mi opinión y le digo que objetivamente la voy a hacer de la manera más técnica, más profesional y, como dijo usted, más propositiva, porque creo que el país es lo que ocupa, ¿verdad? Es decir, estamos en una democracia y creo que los comentarios, observaciones o las posiciones de los hondureños deben ser pálidas, pero siempre y cuando busquen construir, mejorar y realmente que Honduras pueda salir de la mejor manera de esta crisis. Gracias, don José Luis. Don Marco Orán, ¿qué ha comprado Inves? Bueno, ahí nosotros hicimos un resumen, pero si usted nos detalla y también reitero, invité a las autoridades del CNA, contestó una de las asistentes que no, que ellos no iban a responder, pero ¿por qué no cuestiona el CNA las compras a Inves, don Marco Orán, y ¿qué ha comprado hasta el momento la institución para esta pandemia? Gracias, Saúl. El momento ahí, como por el 14 de marzo, tomamos en cuenta que el caso cero, de Honduras fue el 11 de marzo, una dama que estaba embarazada y vino a Honduras, creo que de España, cero hondureño. Ahí fue el 14 de marzo, a la República, nos llama, la República, nos llama, a formar parte de la coalición de instituciones que está aquí a la pandemia, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Salud, con el COPEC. Y fui muy preocupados por esta nueva encomienda, creando el apoyo amplio del proyecto, del programa que ya teníamos en cartera. Pero decidimos hacer frente a la decisión de la Secretaría de Salud. Abogado Orán, Edi, Edi, Abogado Orán, permítame un momento, vamos a tratar de mejorar el audio, la señal, porque se entrecorta. Mientras tanto, voy a escuchar la exposición de don José Luis Moncada, de lo que él ha planteado a lo largo de esta pandemia, porque repito, sí, don José Luis plantea soluciones económicas de bioseguridad, presenta informes internacionales, como los organismos internacionales de crédito están actuando, como otros países del mundo, y también hace cuestionamientos a lo que él considera no es correcto que sea hecho de parte del gobierno. Vamos, don José Luis, mientras mejoramos el audio con don Marco Orán. Gracias, Raúl. Mire, en primer lugar, yo creo que debemos de ubicarnos en cómo estamos en el país y cómo las condiciones de gobernabilidad son frágiles y cuestionadas de una u otra manera a partir de las elecciones de 2017. Este es un escenario que realmente no es positivo ni beneficia al manejo y al atendimiento de los hondureños en el caso de esta crisis. Entonces, esto arrastra una condición de falta de credibilidad y confianza de parte de los hondureños de muchas de las acciones del gobierno de la República. Con esto quiere decir que muchas de las decisiones que se han tomado a nivel del gobierno pues son positivas y van en línea en lo que muchos de los otros gobiernos han hecho. Pero hay todavía mucha duda, credibilidad y confianza de las mismas. Entonces, esto arrastra un escenario difícil para el gobierno de la República para poder ejecutar y afecta a instituciones y a personas que son parte del gobierno que de una u otra manera han tenido una trayectoria buena dentro del ejercicio público. A mí particularmente me preocupó cuando se aprobó el decreto 033 de 2020 que venía a dar un marco general de todas las acciones del Poder Ejecutivo frente a cómo atacar la pandemia y específicamente el artículo 19 y 20 donde autorizan las compras directas y el 20 dice que es retroactivo. Es decir, que si se hicieron compras antes de esta fecha lo cubre este acondicionamiento o este procedimiento de compras directas. ¿Por qué lo digo? Porque con antecedentes que se tienen de este gobierno y del gobierno anterior, pues para los hondureños las compras directas y también de otros gobiernos de otros partidos son un sinónimo de corrupción y es un tema que no podemos quitarnos de la noche a la mañana. Yo creo que el artículo 19 tenía que haber tenido algunos parámetros de compras directas de ciertos montos, poder comprar directas y otros montos, tener un grado de seguridad o consulta a gobiernos corporativos de instituciones que en forma rápida y expedita pudieran dar la autorización de la compra bajo procedimientos competitivos, equitativos y transparentes. Esto no fue así, entonces esto generó de entrada una situación bien de corrupción. Y quiero ser enfático que es una temática que en todo el mundo está pasando. En los propios Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en países antioamericanos se han visto actos de corrupción enormes en este momento de la pandemia. En ese sentido me llamó la atención la compra de los hospitales que se inició en el mes de febrero de lo cual se ha cuestionado mucho y creo que Marco Borán ha sido amplio en explicar en qué consisten los hospitales, por qué se compró en Turquía, por qué se utilizó un intermediario, un consultor para la opinión y demás. A mí siempre me quedaron ahí algunas dudas, como por ejemplo, hay una matriz donde se evidencia que se consultaron otras empresas, proveedores de hospitales. ¿Dónde está esa matriz que definió que esa era la mejor opción? Y dos, si hay una opinión técnica, científica, médica, que definió que esa era la mejor salida, la mejor opción de compra. Y lo otro, si se tenía un plan B, si hubo un análisis macro con el sector salud, no solo público, sino que privado, el colegio médico y otros, para poder analizar cómo podía mejorarse la capacidad de atención de salud en los hospitales de Honduras. Es decir, por un lado, tener la compra, ir viendo cómo hay en el mercado, y dos, qué otra acción local podía existir, como la hizo Guatemala y El Salvador, en que ampliaron sus hospitales, hicieron salas específicas de COVID, con las medidas de seguridad, y simultáneamente compraron equipo y comenzaron a capacitar personal para manejar estas salas especiales en ampliación de las actuales infraestructuras hospitalarias del país. El otro tema es el tema de la Cruz Roja. Yo tengo una estrecha relación con José Juan, el presidente de la Cruz Roja, y he dialogado con él un poco en el tema. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Inves Honduras no buscó a Cruz Roja Hondureña como un asesor para la compra de hospital? La Cruz Roja Internacional tiene una experiencia vasta en montar hospitales de este tipo a nivel mundial. Entonces creo que la Cruz Roja hubiera podido ser un asesor fundamental para la compra de este hospital. Con esto no estoy diciendo que lo que se compró no es bueno, pero creo que la asesoría de la Cruz Roja hubiera sido fundamental. Y por el otro lado, hasta el día de hoy no sé cuáles fueron los motivos por los cuales Inves Honduras no dio los elementos técnicos o requerimientos técnicos que la Cruz Roja pidió para poder operar estos hospitales. Es decir, José Juan declaró en los noticieros que se retiraba, que no podía atender la invitación porque no se le había dado los requerimientos. No entiendo por qué no se le dieron estos requerimientos. Por otro lado, la Cruz Roja Hondureña, tanto a nivel local como internacional, quería analizar cuál era el equipo y se veía en capacidad de manejarlo, de operarlo, tanto con personal local o enviar personal internacional. Para mí esto era una garantía seria porque la Cruz Roja Internacional tiene experiencia en este. Ahora hay una duda sobre la operatividad porque entendería se le está pasando a las Fuerzas Armadas de Honduras. Con esto no quiero decir que no tendrán capacidad. Yo soy un hijo de un militar, vengo de una familia eminente militar y tengo un respeto por las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que hay que ver es las capacidades para poder manejar un hospital. Son las adecuadas, están a tiempo, se están capacitando, el personal va a ser adecuado porque el tema es que estos hospitales van a llegar la primera semana de julio. Según la misma explicación del cronograma que Marco dio, una semana de instalación quiere decir que tal vez para el 15 de julio nosotros vamos a tener ya esos hospitales montados y ojalá que en operaciones porque versus a esto todos los días vemos que ya estamos llegando a 3.000 infectados y con muchos de ellos necesidades de cuidados. Si pasamos a los informes, investigaciones y análisis que han hecho cuatro instituciones, si no me equivoco, el Consejo Nacional de Anticorrupción, la ACJ, el IAIP que se pronunció ayer y un miembro del Tribunal Superior de Cuentas, pues esto es lo que manda es un mensaje de debilidades en los procesos de adquisiciones tanto de los respiradores como de las pruebas. Realmente no he analizado a profundidad en los mismos, he escuchado, leí un poco la ACJ y sí hay algunas situaciones de irregularidades de forma, diría yo. En este momento yo no puedo indicar ni acusar porque no soy quien para hacerlo. Pero creo que la mínima sospecha que han presentado cuatro instituciones representan que el gobierno tome algunas opciones para evitar que realmente proveedores, como ya han existido, se están retirando porque no quieren entrar en un conflicto de prestigio de sus empresas. Entonces, al analizar las cuatro instituciones que han presentado observaciones, se encuentran en algunas situaciones irregulares que yo creo que deben de evacuarse de la mejor forma profesional, ética, para que le dé una respuesta a la ciudadanía general y que en vez pueda seguir trabajando con credibilidad y confianza. De otra manera, pues realmente es bien difícil que pueda ejercer su papel. En ese sentido, yo lo dije ayer públicamente, yo creo que lo que procede por sanidad, interés del país, es que el presidente tome una decisión en el sentido de separar temporalmente al director de Inves Honduras o que él defina esa decisión. Son dos cosas que no están a mi alcance. Yo solo hago una sugerencia a favor de fortalecer la credibilidad de la institución muy importante en este momento y que se hagan las investigaciones del caso. Si se encuentran hallazgos de incumplimiento de procedimientos, de leyes, pues que se proceda. Caso contrario, se restablezca y continúe la operación Inves Honduras que realmente es necesaria en este momento. Yo creo que en el pasado yo tuve relación con Marco en el tema de la Secretaría de Agricultura para algunos proyectos que a mí me generó confianza él y su equipo. No puedo decir qué pasó de allá para acá, en otros procesos, en qué ha desarrollado o no. No ha habido, que yo sepa, denuncias y demás. En este momento yo creo que es una coyuntura de la sociedad civil. Algunos políticos la han manejado de una manera, y empresarios también creo yo que se les ha pasado un poco la mano, de una manera que me parece no ha sido la mejor en este momento. Yo creo que en estas cosas debemos ser profesionales y pensar en el país. Con esto no quiero decir que estoy salvando una situación, sino que quiero poner objetivamente los elementos para que Honduras pueda seguir avanzando en poder adquirir todos los insumos, equipo y demás que pueda generar realmente una atención a la crisis. Recordemos que si la crisis de salud no se atiende, pues la crisis económica va a ser más afectada. Y ya tenemos un grado de afectación en la economía sustantiva, donde yo veo que la fotografía se está revelando. Es decir, vamos, todavía la fotografía no se está revelando de lo que va a ser esta crisis para la economía del país, su efecto en desempleo, crecimiento, el desarrollo de proyectos, inversión, sectores como turismo, comunicaciones, el sector agro y muchos sectores van a ser afectados. Entonces, acelerar el tema de salud significa que podemos tener la capacidad para poder evitar que el colapso económico sea más fuerte. Por eso es que lo que yo veo es que necesitamos tener una ruta y es el gobierno que tiene que tomar una decisión frente a estos señalamientos que son válidos en una democracia. Y hay que entenderlo de esa manera y responderlo de la manera más profesional que pueda existir. Gracias, Raúl. Gracias, José Luis. Creo que es muy ponderada la participación. Sí debo reconocer que no estoy en posición para retirarme del cargo y el presidente no me lo ha pedido. Quiero enfatizar lo que José Luis en parte ha mencionado y es que, a diferencia de muchos otros funcionarios dentro de la administración pública, mi oficina, mi equipo de trabajo y yo somos gente de carrera administrativa. Yo sé que José Luis entiende muy bien la diferencia entre funcionarios de carrera y funcionarios de una administración puntual. Yo vengo desde 14 años ya de estar al frente de esta institución. Bueno, no al frente, sino de estar dentro de la institución y estar al frente desde el 2010. Y los alrededor de 140, 150 personas que trabajan conmigo somos en efecto funcionarios de carrera dedicados a este compromiso con Honduras y no con un partido político ni con una administración en particular. Ahora, ya en cuanto al manejo de la crisis, como venía mencionando y lastimosamente estoy sin energía eléctrica en mi casa y por lo tanto no puedo ver a José Luis ni a Raúl en pantalla, pero les mencionaba que hay que retotraernos al momento del 14 de marzo cuando el Poder Ejecutivo nos pide participar de manera activa en el enfrentamiento de la pandemia. Y estoy aquí con datos de ese momento de la Organización Mundial de la Salud y las proyecciones que hacían para esa fecha, para el 14 de marzo en particular. Se decía en ese momento que la Secretaría de Salud contaba con 6.600 camas hospitalarias, alrededor de 1.500 camas, que es fuera del sistema de salud pública, solamente 30 camas de unidades de cuidados intensivos neonatales, 37 camas de unidades de cuidados intensivos pediátricos y adultos, entre 5 hospitales públicos. Y de esas, que son más o menos unas 158 unidades de cuidados intensivos que existen actualmente en el país, ya un 70% en aquel momento estaban ya ocupadas por pacientes que tenían alguna otra comorbilidad. Y las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud en aquel momento era que teníamos que esperar alrededor de entre 30.000 hasta casi 50.000 casos potenciales de COVID-19, de los cuales el 80% serían leves, es decir, unos 40.000 casos, severos, un 14%, es decir, 6.500 casos, y críticos, un 5%, es decir, casi 2.500 casos. Y de esos, esos 2.500, que todos iban a requerir una unidad de cuidados intensivos, cuando en ese momento teníamos 158 camas de unidades de cuidados intensivos que ya estaban ocupadas por otros pacientes, teníamos una proyección de letalidad de un 2.3%, es decir, alrededor de 1.100 casos de fallecidos a razón de que pudieran contar con una unidad de cuidados intensivos. Pero, como insisto, en aquel momento, de esos 158 camas en unidades de cuidados intensivos, ya al menos un 70% estaba ocupada. Y ese sigue siendo el caso hoy todavía. Esa era la situación al 14 de marzo de 2020. Como decía José Luis, todos los países del mundo hemos venido tomando decisiones drásticas. Estados Unidos no es la excepción, ni mucho menos Italia, ni Francia, ni el Reino Unido, ni España. Y yo he insistido varias veces en los medios. España tiene el tercer mejor, por lo menos hasta el año pasado, el tercer mejor sistema sanitario del mundo. Y el COVID-19 puso, reveló por completo, el colapso del tercer mejor sistema sanitario del mundo. Ahora, si vemos eso, la realidad nuestra. 158 camas de unidades de cuidados intensivos que ya estaban ocupadas el 14 de marzo de 2020. Y nosotros por enfrentar en aquel momento una potencial demanda de al menos unos 2.500 casos que nos iban a exigir unidades de cuidados intensivos. Ahora, quiero referirme a lo que decía José Luis, los cuatro actores que él menciona que se han pronunciado con respecto a las compras de Invest Honduras. El primero es el CNA, ya voy a llegar a eso. El segundo es ASJ. El tercero que él mencionaba es el Instituto de Acceso a la Información Pública. El cuarto es el Tribunal Superior de Cuentas. Voy a empezar por el tribunal. El tribunal está practicando actualmente una auditoría concurrente, como se le denomina, y sé que José Luis conoce muy bien estos términos, como se le da también Raúl. Es decir, una auditoría en tiempo real, en la medida que vamos haciendo las adquisiciones y recibiendo además los productos que estamos adquiriendo o los insumos médicos que estamos adquiriendo, el tribunal está acompañándonos en todo el camino y auditando cada uno de los pasos. La posición de un solo magistrado del Tribunal Superior de Cuentas no determina la posición de toda la institución. Lo que ayer escuchamos fue la posición unilateral de uno de sus miembros, que es el magistrado Roy Pineda, que tuvo su posición personal, entiendo yo, pero no es la posición institucional. Y si lo es, me confunde, porque como insisto, estamos con una auditoría concurrente con el Tribunal Superior de Cuentas y un equipo de trabajo muy robusto, muy profesional, dicho sea de paso, a quienes debo felicitar porque nos ha acompañado en todo este proceso tanto de las adquisiciones pero mucho más importante en el nivel de exposición de ir a recibir los insumos al Almacén General de Salud, a COPECO y a los diferentes lugares donde hemos venido recibiendo insumos y por lo tanto exponiéndose en lugar de estar en cuarentena en su casa exponiéndose al virus y por eso deseo felicitar a ese equipo de trabajo. El Instituto de Acceso a la Información Pública no es un veedor como tal, es una institución que se encarga y se asegura de que la divulgación de la información se garantice y lo que recibimos ayer fue una puntuación de 94% para Invest Honduras por el nivel de divulgación de toda la información relacionada con la pandemia y las compras que hemos hecho en este momento de la crisis. El Instituto no ha señalado ningún tipo de irregularidades ni falencias en nuestros procesos, lo que sí señaló el Instituto es que no obtuvimos el 100% y lo mencioné ayer en algunos medios porque algunos de los contratos u órdenes de compra que yo he firmado personalmente para adquirir medicamentos como por ejemplo la hidroxicloroquina y también las pruebas de COVID-19 en Corea del Sur y estas pastillas que mencionaba en China las tuvimos que suscribir en contratos que estaban tanto en el idioma inglés como también mandarín como también coreano y no tuvimos el tiempo de hacer por la emergencia obviamente no tuvimos la oportunidad de hacer la traducción por escrito para publicarlo en el en el portal español pero esa es una realidad del mundo hoy el mundo entero está volcado a comprarle principalmente a los países asiáticos los dos grandes proveedores del mundo en ese momento de insumos biomédicos son China quienes ya pasaron por su crisis sanitaria y por lo tanto lo que tiene es un excedente de inventario de de insumos biomédicos que quieren colocar en el mercado internacional y también Corea del Sur que en buena medida también ya pasó por su crisis y también está colocando su propio inventario pero ellos lo hacen con o a través de contratos de adhesión en esto si sé que José Luis lo entiende muy bien por ser miembro de la cámara de aseguradoras los contratos de adhesión son aquellos a los cuales quien suscribe el contrato no tiene oportunidad de plantear sus propias condiciones sino que se adhiere sí o no a las condiciones que el contrato le ofrece y si no desea adherirse entonces simplemente el siguiente cliente pasa y se adhiere el contrato y obtiene los insumos así está el mercado internacional lo que Honduras no compra lo compra el siguiente país o todavía peor lo que Honduras no compra no lo logra comprar porque ya hay por lo menos 50 países antes de Honduras que están queriendo adquirirlo vea usted Raúl Chile Chile era hasta hace unos días el mejor caso latinoamericano de manejo de la pandemia Chile obviamente ha venido por las últimas dos décadas siendo el mejor caso de manejo macroeconómico de un país en la región latinoamericana pero además nos dio una gran lección en el manejo de la pandemia pero ahora Chile ya tuvo un repunte un nuevo repunte de casos que demuestra que no tenemos un conocimiento pleno todavía de lo que es este virus ni cómo se comporta ni si puede regresar o no hay ciertos expertos médicos a nivel internacional especialmente en Estados Unidos pero también en Asia que están planteando que podríamos vivir con la pandemia por lo menos unas tres horas más es decir estamos hablando de probablemente unos 24 meses es decir que esta puede ser la nueva normalidad aquellos que aspirábamos a regresar a una normalidad anterior puede que no regresemos nunca y a lo que volvamos es a un nuevo mundo con condiciones completamente diferentes a las que teníamos apenas hace unos 70 días los otros actores que mencionaba José Luis son el CNA y ASJ y ahí si quiero diferenciarlos muy bien ASJ planteó dos 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 un solo informe perdón con respecto a las compras de Invest Honduras relacionadas con la compra de 450 ventiladores mecánicos pulmonares y 250 mil pruebas COVID-19 y los tengo en mano quiero decirles que aunque yo discrepo muchísimo con las conclusiones que ASJ planteó en estos informes lo que sí reconozco es el profesionalismo la objetividad y el trabajo profesional que se trató de hacer por parte de ASJ no no hay ningún problema en que un sujeto auditado y un sujeto auditor tengan divergencias discrepancias en cuanto a los criterios que se han aplicado eso es normal aquí y en cualquier parte del mundo y es parte de un proceso de auditoría social es normal que existan esas desaveniencias o esas divergencias entre el sujeto auditado y el sujeto auditor la diferencia entre el trabajo de una organización como ASJ y una organización como CNA y mejor voy a diferenciar no es el CNA en su totalidad porque los miembros de la asamblea del CNA son dignos hondureños respetados admirados y con quienes yo tengo muy buena relación con todos y a quienes aplaudo por el esfuerzo que hacen por luchar contra la corrupción y la impunidad con quienes si tengo una clara divergencia más que eso un repudio total es hacia las actuaciones o el desempeño de los miembros de la dirección ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción y en este caso hablando particularmente de la directora ejecutiva y creo que se denomina el jefe de investigación creo que ambos han fallado en el profesionalismo que debieron haber manifestado en estos momentos creo que es muy cobarde de su parte no presentarse a este programa Raúl lo debieron haber hecho y creo que en tiempos de pandemia universal como la que estamos viviendo es triste que una que estas dos personas en particular no sé si hay más dentro del CNA estén manifestando este tipo de pronunciamientos que son claramente calumniosos injuriosos y difamatorios pero después de la pandemia tendrán que responder en los tribunales sin duda porque no no se puede ir a la a la diestra y siniestra destruyendo reputaciones destruyendo vidas destruyendo familias como si no hay consecuencias si las habrán y y quiero recordarles a ellos que marquen mis palabras hoy porque mañana nos vamos a ver luego le pediría a Raúl que si podemos poner el el informe que yo quería plantear hoy día en pantalla lastimosamente yo no no lo puedo ver porque como lo digo no tengo energía en la casa pero puedo demostrar entonces cómo para para poder responder a José Luis y para tranquilidad de él para que vea que las actuaciones de Invest Honduras han sido plenamente responsables honestas y objetivas y aunque podemos tener en efecto debilidades en nuestras compras como cualquier otro ser humano porque todos los procesos son perfectibles si puedo demostrar que lo que hemos hecho lo hemos hecho de muy buena fe entonces pediría que iniciáramos por el documento extenso que le mandé Raúl para que lo podamos ir planteando en pantalla si abogado solo voy a hacer una pausa para volver con el con la presentación pero también preguntarle a usted y a don José Luis Moncada esto de las compras de emergencia varios gobiernos la han hecho y la pregunta es en medio de una pandemia como se compra con la burocracia del gobierno don José Luis ha estado en el gobierno y don Marco está en Inves voy a una pausa también la presentación y sobre esto de las compras de emergencia que me expliquen don José Luis ha cuestionado esas compras de emergencia se han hecho en otros gobiernos pero también que piensa don Marco Borán como se hicieron esas compras de emergencia si fueron transparentes si no hubo movidas si no se favoreció a nadie y ha dicho que don Marco Borán hoy que después de la pandemia va a demandar que los tribunales del país a miembros del Consejo Nacional Anticorrupción que repito anoche a través del licenciado Alexander Cerrato y de Raúl trataron de contactar a Odir Fernández la asistente del señor Odir Fernández dijo que las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción no iban a contestar ni lo que había dicho Eval Díaz ni lo que decía el abogado Marco Borán esa fue la respuesta del asistente del abogado Odir Fernández pero si él quiere participar puede llamar me pone los números ahí en pantalla más adelante o lo vamos a intentar llamar Alexander y Raúl para tratar de que Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción que le hizo fuertes señalamientos de corrupción a Inves que dirige don Marco Borán también pueda participar Bien, continuamos desde la entrevista antes de que el abogado Marco Borán haga la presentación doy la palabra a José Luis Moncada para que me diga de eso de los decretos de emergencia porque José Luis también en otro gobierno se ha hecho lo mismo y cómo haría usted en una emergencia y hay que comprar las cosas y usted que ha estado en el gobierno sabe de la burocracia porque eso es cierto lo que yo hoy le recomiendo a la gente del gobierno y a los del Congreso aprobaron tantos millones entonces la gente cree que ya están los millones el otro día hace un mes y días estuve con el presidente en una entrevista así como estoy con José Luis y con el abogado Borán y el presidente ahí me mandó unas fotos el hombre presentó que traía de Turquía esos hospitales no han venido los hospitales ¿por qué no han venido? más adelante le pregunto también al abogado Marco Borán pero tiene la palabra don José Luis Moncada Raúl mire yo he tenido una experiencia en el tema de compras directas por cuatro años fui miembro de la junta directiva del seguro social en representación del COEP y ahí pues aprendí en esos cuatro años bastante lo que es el acceso de compra de insumos medicina material quirúrgico equipo y demás y obviamente mejoramos en gran medida con Armando Urtecho que los dos éramos representantes ese proceso de compras ya sea en un estado normal o en un estado de emergencia dicho sea de paso en parte de esos cuatro años me tocó trabajar con el doctor Marco Borán el papá de Marco mire yo he monitoreado un poco este tema de compras de emergencias en América Latina lo que sucede es que yo lo que veo es que se ha legislado más en el concepto serio y prudencial de lo que es una compra de emergencia es decir usted no puede tener una compra de emergencia o directa libre totalmente porque si genera ese tipo de idea de que se puede prestar actos de corrupción entonces muchos de los países Colombia Chile Perú y creo que Costa Rica han normado en qué consiste la compra de emergencia en el sentido que reducen requisitos pero no obvian cierto tipo de cumplimientos que hay que dar por ejemplo cuando yo leo lo de ACJ una de las indicaciones que ellos hacen es que no no se llevó a la junta o a la gobernanza de Inves Honduras la aprobación esto quiere decir que fue una sola persona y un equipo técnico que decidió esto entonces ahí es donde digo que hace falta una una decisión a nivel del gobierno de poder normar en qué consiste una compra de emergencia una compra directa qué requisitos mínimos se tienen que cumplir para no dejar a una libertad subjetiva del ente estatal o de la persona que dirige este estatal qué requisitos sí o no es decir cuando usted mire y dice bueno es que los proveedores de las mascarillas y de los y de los respiradores son bien pequeños no han tenido experiencia nunca han vendido este material usted se encuentra en que hay mucho oportunismo en este momento de proveedores que no le puede que pueden generar un buen precio pero no le pueden generar calidad y asegurar tiempo de entrega como pasó en este momento en que se se están demorando los tiempos de entrega sin una penalidad entonces a mi criterio nos encontramos en esa falencia no es culpa de Inveso Honduras no es culpa de COPECO o Sinagel del Ministerio de Salud es culpa que la falta y la diría institucional no ha normado pero eso no obvia que en el caso particular si yo estuviera en una función de esa yo trataría al máximo de agilizar el cumplimiento de la compra de mi agencia pero me blindaría con la mayor parte de asesoría y sobre todo que mi órgano de gobernanza pueda conocer yo creo que el mismo decreto 33 habla sobre las reuniones virtuales donde se hubiera podido convocar al órgano a la gobernanza de Inveso Honduras a que miren señores estas son las propuestas estas son las opciones y yo pues realmente Marco me hubiera cubierto me hubiera sentido brindado en que la gobernanza me lo está dando entonces ahí yo creo que son actuaciones particulares que cada uno debe tomar pero que siempre crean esa desconfianza y falta de credibilidad que se está haciendo en este momento mire en el caso de la ASJ yo creo que tiene cosas interesantes en el caso del Consejo Nacional de Anticorrupción no lo ha analizado y Marco yo lo que diría que es muy interesante que tenga amistad con los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Anticorrupción pero si ellos no se pronuncian sobre que la dirección no está haciendo lo correcto entonces eso crea una ambigüedad es decir si el Consejo y la gobernanza del Consejo Nacional de Anticorrupción no está de acuerdo en lo que la dirección está haciendo pues yo le pido que se pronuncie públicamente y que diga tácitamente vamos a recoger estos informes los vamos a analizar y los vamos a hacer públicos cuando corresponda no sé si la normativa del Consejo Nacional de Anticorrupción así es si le da la libertad a la directora que pueda presentar esas líneas de investigación según una revisión para asegurar la credibilidad y no estar indicando de una forma inequívoca a personas e instituciones que de una u otra manera afectan el desarrollo normal y mucho más en este momento que tenemos una crisis donde las instituciones del Estado tienen que ser más ágiles más transparentes tener claridad y confianza frente a los hondureños y frente a los proveedores y no digamos ante los organismos financieros internacionales que de una u otra manera están poniendo recursos y quieren que sean ejecutados por los hondureños pero de la mejor manera como gran y ya está listo Edi tiene listo lo que nos va a presentar adelante por favor gracias gracias Raúl no tengo acceso a la pantalla pero igual lo que quiero es ejemplificarles dos bueno los únicos dos casos que ha señalado el Consejo Nacional Anticorrupción como supuestos sobrevaloraciones que ha hecho Invest Honduras entonces si ustedes ven en la en la en la presentación van a ver que tenemos ahí una primera diapositiva que quisiera llevarlos que es a a la página del informe del CNA donde se marca en amarillo en ya les voy a decir que página es se marca en amarillo lo que son las compras de las mascarillas descartables mascarillas descartables quirúrgicas está en la página 19 del informe del CNA se diría que por favor nos pongamos eso en pantalla página 19 del informe del CNA donde se señala que el Banco de Occidente logró una cotización y por lo tanto colocar una orden de compra de mascarillas descartables quirúrgicas cantidad unión precio unitario dice 10 lempiras perdón y son 10 millones de lempiras lo que ellos estaban adquiriendo frente a 22.37 lempiras que es el valor de la compra de Invest Honduras valor unitario por mascarilla descartable quirúrgica si seguimos bajando usted va a llegar a el informe del Banco de Occidente en el informe del Banco de Occidente que no tiene el número la página pero usted va a llegar a en su lado izquierdo a un ofertante que se denomina Meico S.A. me gustaría que bajara a lo largo de la presentación hasta que lleguemos a donde usted vea a su lado izquierdo Meico S.A. que en mi presentación está en la página 11 del documento que les envié como no puedo ver en pantalla Raúl le preguntaría si ya estamos ahí en la página 11 de la presentación que yo les mandé pues estamos buscándola lo que pasa que sin que usted lo vea está un poco complicada la cosa ya pusiste la página 11 ahí está pues se la voy a leer dice la corrupción en tiempos de COVID-CNA para el presente informe se utilizaron únicamente los ítems contenidos en línea 1 y 2 de la orden de compra anterior a continuación se integran los dos ítems bajo investigación primero mascarillas N95 sin válvulas se autorizó la adquisición de 150.000 unidades un precio unitario de 4 dólares con 81 centavos ascendiendo el monto a 721.500 dólares utilizando utilizando la tasa de cambio promedio del dólar correspondiente al año 2020 equivalente un total de 17.930.328.83 y un valor unitario de 119 lempiras con 50 centavos ítem 2 mascarillas descartables se autorizó la adquisición vaya muchachos vaya subiendo eso la adquisición de un millón de unidades a un precio unitario de 90 centavos de dólar accediendo al monto a 900.000 dólares utilizando la tasa de cambio promedio del dólar correspondiente al año 2020 equivale a un total de 20 millones 366 mil 314 lempiras con 55 centavos y un valor unitario de 22 lempiras con 37 centavos orden de compra 17 2020 valor del ítem investigado en lempiras ya aparece la fecha del 9 de enero de abril del 2020 y dice mascarillas descartables 9% de filtración sin válvula y mascarillas descartables quirúrgicas y están las cantidades que se menciona don Marco ok entonces le decía vámonos a la a la página 11 de del informe nuestro del informe del documento entero que yo le mandé no no del informe sino página 11 del documento nuestro el que yo le mandé y usted va a ver ahí como tenemos dos eh eh ofertas de parte de eh el banco de occidente una es por meico que ofrece una mascarilla N95 y otra es la droguería bendición y salud también mascarilla N95 contra la cual comparan los precios de investonduras y usted va a poder eh comprobar como eh a pesar de que no tengo acceso a la pantalla como esas eh órdenes de compra del fideicomiso del banco occidente han sido totalmente canceladas por parte de los proveedores porque no las han podido traer del exterior y la razón es Raúl y el CNA lo sabía esto porque las órdenes de compra se cancelaron 15 días antes de que fueran eh antes de que el CNA eh procediera con su su informe y la razón es porque en China los chinos han aplicado una especie de confiscación eh disfrazada que en lugar de retener por completo todos los insumos biomédicos lo que han hecho es que han aplicado un sistema mediante el cual han elevado por completo el precio del transporte comercial internacional por un lado limitando el volumen de carga que se puede ir ya sea en transporte aéreo como transporte marítimo y por lo tanto elevando el precio a este punto que es lo que nos han mencionado los proveedores nuestros de un kilogramo que hace 90 días podía costar eh 3 dólares de insumos biomédicos saliendo de China que es el principal proveedor del mundo de insumos biomédicos ha pasado a 26 dólares entonces que ocurre que cuando en ese informe del CNA ellos comparan esa supuesta mascarilla descartable quirúrgica en la página 19 del CNA eh entre 22.37 lempiras que es el precio unitario nuestro y el precio unitario de 10 lempiras que es el de ellos lo que olvidan adrede evidentemente y por eso van a ser demandados del día de mañana es que esa orden de compra del fideicomiso de con un valor unitario de 10 lempiras ofertada por Meiko una empresa eh local hondureña que no ha hecho no ha cometido ningún error lo que ha enfrentado son los problemas de un mercado volátil y errático internacional esa orden de compra fue cancelada Raúl asómbrese usted 15 días antes de que el CNA divulgara su informe difamatorio es decir que 15 días antes se canceló la orden de compra ellos sabiendo que esa orden de compra ya no existía y que no iba a poder ser cumplida por el mercado local aún así decidieron publicar su informe y comparar ese precio contra el precio nuestro que es un precio que si es real que si el proveedor cumplió y que es lo que hoy tiene a los hospitales públicos con equipo de protección personal disponible si no fuera por las compras de Invest Honduras que hemos realizado desde el 14 de marzo para acá en cuanto a equipo de protección personal los hospitales públicos de hoy ya estarían completamente desabastecidos porque ninguna de las órdenes de compra de equipo de protección personal refiriéndome a mascarillas batas overoles protectores faciales anteojos para los médicos y para todos los empleados del sistema de salud pública nada de eso estaría disponible si no es porque Invest Honduras hizo las adquisiciones en condiciones de emergencia a partir del 14 de marzo de este año y eso me lleva a lo que usted mencionaba con José Luis y ahí discrepo con él José Luis en tiempos de emergencia o se compra de manera directa o se compra vía licitación solo caben dos alternativas y lo que nosotros hemos hecho es comprar al proveedor que tiene los insumos disponibles en el momento más oportuno y además que nos garantiza entrega en el momento que lo necesitamos de nada nos sirve comprar algo si va a venir el próximo año y mire cómo nos ocurrió esto Raúl por un día que nos tardamos en colocar una orden de compra de ventiladores mecánicos se nos antepusieron más o menos unos cinco países y en lugar de recibirlos en 30, 60 o 90 días nos ha tocado ahora recibirlos en 120 hasta 180 días que es una de las críticas que nos han hecho en algunos medios que tenemos ventiladores mecánicos que vendrán incluso en diciembre de este año pero nada de eso viene de todas formas a restarle al sistema de salud viene a abonar porque como yo mencionaba antes previo a la pandemia lo que teníamos eran 158 unidades de cuidados intensivos con sus respectivos ventiladores mecánicos que ya estaban siendo utilizadas por pacientes que tenían otras condiciones médicas y ayer hablaba con uno de nuestros especialistas biomédicos y me decía Marco hay que mencionar en el programa de Raúl que las unidades de cuidados intensivos del sistema de salud pública no me estoy refiriendo al sistema privado porque los hospitales privados es otra condición pero de todas formas usted y yo sabemos que si usted cae en una unidad de cuidados intensivos en un hospital privado usted paga entre 100 y 150 mil lempiras diarios por estar en una unidad de cuidados intensivos es decir es decir que ir al sistema privado y caer en una unidad de cuidados intensivos o muere porque muere en la unidad de cuidados intensivos o muere económicamente a la salida de la unidad pero en el sistema de salud pública tenemos 158 camillas de unidades de cuidados intensivos con sus respectivos ventiladores que como digo ya están siendo ocupadas entonces lo que estamos adquiriendo ya sea para la pandemia o pos pandemia viene a robustecer por completo todo el sistema de salud pública y le mencionaba lo que hablaba ayer con nuestro especialista biomédico me decía las unidades de cuidados intensivos que tiene el sistema de salud pública hondureño tienen ya 10 años al menos 10 años es decir que los insumos los ventiladores y todos los demás los demás complementos de esas unidades de cuidados intensivos ya tienen que ser por completo sustituidas por nuevos insumos que vengan a robustecer todo el sistema de salud y eso es lo que estamos haciendo estamos aprovechando esta terrible pandemia pero aprovechando para prepararnos para lo que viene después porque como mencionaba la nueva normalidad no sabemos cómo va a ser puede que sea una nueva normalidad en la que vivamos en una entrada y salida permanente de la pandemia como lo que mencionaba le ha tocado por ejemplo a Chile que creía los chilenos que habían salido de su crisis y han regresado a un repunte y ahora tienen que volver a hacer confinamiento tienen que volver a hacer cuarentena cuando ya habían aperturado su economía que es lo que estamos buscando hacer nosotros en los próximos días y es lo que está haciendo Estados Unidos a partir de ayer pero pudiera ser que esa apertura de la economía implique un repunte en el nivel de contagios y por lo tanto en el nivel de fallecidos y obligue al país a un nuevo confinamiento a cada uno de los países del mundo a un nuevo confinamiento los países asiáticos vivieron la misma experiencia Taiwán Corea del Sur luego de haber pensado que ya habían salido por completo de la crisis del coronavirus tuvieron un nuevo repunte lo volvieron a controlar hoy en día están en una lo que llamamos la meseta es decir que están en una planicia en cuanto al al número de de contagiados y no en una en un nivel de ascendencia pero pero pudiera ser que venga una segunda ola que es lo que la mayoría de los expertos médicos en Estados Unidos están evaluando se está considerando a nivel internacional y estoy seguro que José Luis conoce estos datos que probablemente vamos a vivir por lo menos unas tres olas del coronavirus en los próximos veinticuatro a cuarenta y ocho meses entonces la normalidad de ayer ya no existe lo que vamos a vivir es una nueva normalidad y como insisto en esa nueva normalidad la lucha contra la corrupción y contra la impunidad no debe detenerse debe continuar y debe ser más ardua que nunca pero no puede basarse en documentos difamatorios calumniosos e injuriosos como los que ha planteado el CNA ese ejemplo que le doy de la mascarilla de 10 lempiras que ellos compararon en su informe contra la mascarilla que nosotros si adquirimos y que si vino a Honduras y que si ya la entregamos en el almacén general de salud y en el informe que le envié usted lo puede ver en las últimas páginas donde mostramos fotografías de la entrega en el almacén general de salud de las mascarillas tanto las descartables quirúrgicas como también las KN95 que es otra comparación que se hizo y ahí ellos plantearon que la unidad el precio unitario de Inves Honduras de una mascarilla KN95 anda en 107.25 lempiras correcto está bien ahí lo podemos ver en la página 19 también en la misma página que le señale desde el informe del CNA mascarilla KN95 está en la línea número 3 perdón número 2 107.25 contra 67 lempiras según compras del fideicomiso de Banco de Occidente lo que olvidaron mencionarle y no es que lo olvidan es que a Dere dejan de serlo y si no pues que Odir llame ahora mismo o Gabriela que llamen ahora mismo al programa para ver si me desmienten lo que olvidaron mencionar es que la empresa que iba a entregar estos productos que se llama droguería bendición y salud ese DRL está en el informe del Banco de Occidente que tenía mascarilla N95 a 67 lempiras con 0.1 centavos tenía una orden de compra colocada el 14 de abril y si usted ve en el estatus aparece contratado sin entrega no lo pudieron traer al país hoy esa mascarilla hoy a 67 lempiras que supuestamente ellos comparan contra las compras de Investonduras no ha entrado al país como tampoco la de 10 lempiras que ofertaba la otra empresa para mascarillas descartables entonces eso demuestra que los informes del CNA por lo menos este y los de ahora en adelante veremos pero este en el que atacan lo que ellos denominan de manera muy amarista las mascarillas de Investonduras está basado en información completamente falsa que ellos conocían plenamente plenamente Odir y Gabriela sabían que esas órdenes de compra no se iban a cumplir y que una de ellas ya había sido cancelada por el propio proveedor porque no dijo el proveedor expresamente y aquí lo tengo en el informe de orden de perdón del Banco de Occidente proveedor explica en otro también que su fabricante no podrá actuar con los tiempos ni precios contratados si abogado voy a escuchar ahora a don José Luis Moncada antes de la pausa y luego las conclusiones finales y preguntarle nuevamente al abogado Marco Godran por qué no han venido los siete hospitales que ofreció el presidente de la república don José Luis qué piensa de toda esta explicación que ha hecho del abogado Godran bueno mire él está entrando en detalles que yo no puedo rebatir en este momento porque no tengo información y tampoco lo quiero hacer porque no es mi pretensión en este momento yo quiero ver las cosas de un carácter Marco en primer lugar yo le diría Marco que que no quiere decir que estamos en una compra de emergencia o compra directa para una crisis mundial nosotros vamos a seguir manejando estándares de libre compra de libre acceso de comunicación con los proveedores que eso a mí me parece que hay un conflicto de interés no debería tener ningún director de Inverso Honduras comunicación con los proveedores de ninguna manera es recibir las ofertas escucharlas y analizarlas técnicas objetivamente financieramente y no tener ninguna comunicación para mí ahí hay un conflicto interés yo lo que veo que en muchos países y cercanos las compras directas las compras directas y las compras de emergencia han tenido una normativa y un procedimiento que le genere mayor confianza y credibilidad al ciudadano es decir no dar una libertad y porque si lo han hecho en otros países porque no lo hacemos en Honduras es decir le dije al principio arrastramos una falta de credibilidad y confianza de los hondureños en este gobierno y la están incrementando de esa manera entonces ahí es donde yo digo que el actuar estratégico e inteligente de brindarse debería ser en otra manera yo creo que no me ha contestado la pregunta que hice sobre los hospitales cuál fue la matriz que usted hizo para tener la compra de los hospitales fabricados en Turquía a través de una compañía en Estados Unidos se dieron otras opciones en México en Estados Unidos en la propia China donde usted no lo escuchó el otro tema es hay un análisis un dictamen médico técnico que pueda decirnos que esa era la mejor opción para comprar esos hospitales que van a llegar en julio y por qué no se contempló o se vio lo de la Cruz Roja Hondureña es decir que la Cruz Roja Hondureña fue un asesor en esta compra y también fuera un operador porque no se le dio la información a la Cruz Roja Hondureña los requerimientos que pidieron de los detalles técnicos de ese hospital para que ellos pudieron ser operadores cuál fue el conflicto porque no se le dio a tiempo yo sé que José Juan de la Cruz Roja tenía la mejor intención que es una institución de mucha credibilidad de mucha confianza a nivel nacional internacional que me parece hubiera prestado un servicio esas son las preguntas que a mí me interesan lo que han investigado las cuatro instituciones yo creo que los hondureños ya la conocen usted puede dar todas las implicaciones del caso el Consejo Nacional de Anticorrupción en su consejo administrativo si no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Gabriela Castellano pues que se pronuncie que la haga retroceder si es que no está en lo correcto me explico porque no basta con ser amigo y escuchar no yo te apoyo Marco mira Gabriela está ahí que te tiene no eso no sirve sirve que el Consejo se pronuncie si está y respalda lo que la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Corrección puso en público es decir yo lo que quisiera es que este tema se evacuara lo más pronto posible porque Honduras necesita tener un comprador de confianza de credibilidad para todo lo que necesitamos para atender la pandemia los organismos financieros internacionales han depositado en vez de Honduras confianza la pueden perder los proveedores la pueden perder y entonces estamos en una circunstancia que es totalmente negativa para poder atender una crisis que los hondureños nos interesa superar tanto en salud como en el tema económico entonces yo creo que hay que contestar todas las respuestas incógnitas para poder generar esa transparencia que yo creo que debe tener todos los funcionarios públicos Luis de su parte ¿por qué pide que el abogado Bográn se retire del cargo? porque mire si hay tantos señalamientos e indicaciones yo creo que procede de una investigación de forma por un tercero que pueda analizar si todos los señalamientos son válidos o no son válidos pero para que usted haga una investigación la persona que esté indicada tiene que separarse del cargo eso es normal aquí en China y en cualquier parte del mundo y si la investigación arroja que realmente hubiera un incumplimiento porque se proceda de acuerdo a lo que estipula la ley si no pues que se reintegre yo creo que esto es normal y los honduríos tenemos que estar acostumbrados a esto si no vamos a seguir que los medios de comunicaciones son los que juzgan emiten juicios a favor en contra las redes sociales y demás y esto lo que hace es contaminar darle falta de credibilidad y confianza a las operaciones del gobierno algunas cosas son buenas otras cosas la gente no tiene confianza no tiene credibilidad es un tema que no podemos dejar de pensar y analizar entonces a mí si yo fuera él yo ya rato yo he dicho señor presidente yo tengo mis cosas claras y si quieren hacer una investigación tómense una semana o dos semanas yo me retiro mi equipo queda ahí haga la investigación que se presente un informe y al presentar el informe ahí vamos a encontrar la respuesta a los hondureños y en el entanto que siga operando el Inveso Honduras porque en este país yo creo que nadie es indispensable creo que hay un equipo técnico ahí con mucha capacidad que puede funcionar lo hago de una forma propositiva porque ya tenemos casi dos meses en andar en estos temas y realmente creo que la problemática y el pensamiento de los hondureños debe estar en buscar soluciones tanto en el tema de salud como en los empresarios los microempresarios la banca generando las políticas del Banco Central de la Comisión levantar el país es lo que ocupamos pero si nos vamos a atrasar en este tema y en nuevas candidaturas realmente yo creo que el país no está llevando una ruta adecuada para que nos levantemos y somos uno de los países más pobres del mundo y no podemos darnos ese luto yo lo veo de esa manera muchas gracias a don José Luis Moncada que ha participado esta mañana recandidato del Partido Liberal expresidente de la Comisión de Banca y Seguro y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal de Honduras abogado Bográn director de Inves que dice ¿por qué no han venido si no se explica los hospitales que ofreció el presidente de la República también José Luis dice que ¿por qué no se le consultó a la Cruz Roja Hondureña? él solicita que usted pida un permiso estas cosas y también si reafirma vamos a mandar a buscar a la gente del CNA porque el abogado Bográn también ha dicho esta mañana que los va a demandar luego de esta pandemia porque lo han calumniado con ese informe del CNA repito ayer nosotros buscamos a don Odir Fernández pero la asistente dijo que ellos no iban a responder a lo que había dicho el ministro Eval Díaz al igual fue invitado a este programa le dijimos que iba a estar el abogado Marco Bográn pero la muchacha dijo que él no iba a responder abogado Bográn las respuestas principalmente esto ¿por qué no han venido los hospitales y cuándo vienen? otra cosa ayer hablábamos con el ministro Eval Díaz estaba el señor de ACJ también y la OMS dijo hace algunos días que el pico de la pandemia en Latinoamérica va a volver a subir y usted habló de es cierto la vida va a cambiar para todo el mundo y más para nosotros los hondureños pues somos un país más pobre más débil con un sistema de salud muy débil pero cuando vienen los hospitales ¿qué viene más? ¿qué va a comprar en vez más para protegernos a todos los hondureños del COVID-19? por favor abogado si alguien me repite por favor la pregunta de Raúl porque no no logro escuchar bien le decía está recortado me escucha ahora me escucha tal vez alguien en su producción que me pudiera sí vamos a ver Kelly que le repita Kelly Olivera la pregunta por favor le decía le decía yo al abogado Marco Bográn que nos dice de cuándo vienen los hospitales comprados en Turquía por qué no han venido primero cuando vienen esos hospitales que le responde a José Luis el por qué no se pidió apoyo a la Cruz Roja y que él solicita que usted pida un permiso para la investigación y también la demanda que usted va a hacer contra la gente del CNA aparte de eso qué más se va a comprar de parte del gobierno a través de Inves para lo que es enfrentar la pandemia adelante por favor ok en cuanto a los hospitales como he mencionado en otros medios estamos hablando de siete hospitales tres de ellos de 91 camas y cuatro de 51 camas en total estos hospitales cuentan con 260 unidades de cuidados intensivos más 180 unidades de atención de alta dependencia o intermedia y además con sus respectivas camas de aislamiento para lo que son los casos leves o menos severos los hospitales estaban previstos en efecto para finales de mayo ha habido dos condiciones que han afectado la venida de los hospitales como se ha afectado el mundo entero no es el caso hondureño José Luis y Raúl es el caso de todo el mundo para Honduras la fábrica de este proveedor estadounidense que no es un intermediario como he venido insistiendo es el dueño de la fábrica y es el propio productor de estos hospitales para el mundo entero que es estadounidense se llama Elmet Group tiene su fábrica en Turquía y Turquía ha estado en confinamiento o en cuarentena al igual que el caso hondureño ellos la han aplicado de miércoles a domingo o de jueves a domingo mejor dicho todas las semanas y eso ha afectado entonces la capacidad de producción no solo de la fábrica que está elaborando los hospitales nuestros sino en general la producción en Turquía eso es el primer punto de retraso y como insisto no solo Honduras está en la cola en el sentido de que no solo nosotros hemos vivido retrasos sino que el mundo entero en cuanto a la entrega de insumos biomédicos el mundo entero está viviendo retrasos y el segundo elemento que ha venido a incidir en el retraso de los hospitales rápidamente es que el transporte comercial internacional como había mencionado está totalmente saturado y colapsado ya sea por la vía aérea o ya sea por la vía marítima lo que antes se traía en 20 30 días de Turquía hoy se trae en 45 y entonces eso ha incidido y nos ha postergado la traída de los hospitales por al menos un mes estamos esperándolos para ya operables Dios quiera Dios mediante entre la primera y segunda semana de julio ya disponibles para que puedan atender a los casos de COVID-19 porque vienen particularmente primero especializados para COVID-19 pero pospandemia estos hospitales quedarán integrados a la red de salud pública para otro tipo de condiciones de enfermedad eso en cuanto a los a los hospitales de salud cuando a los hospitales de salud de salud Bien, voy a recuperar cuando recuperemos el audio para cerrar con el abogado Borán René Amaya, si está listo ha caído una roca voy a hacer una pausa antes de terminar una pausa con el abogado Borán antes de terminar para ir con René Amaya ha caído una roca ¿en dónde te ubica? René, adelante por favor Bien, muchas gracias Raúl estamos en la 1 de diciembre mostramos de inmediato las imágenes para que usted vea mire, esta roca fue a eso de las 10, 11 de la noche que se desprendió de aquí, de esta ladera y estuvo a punto de acabar con la vida de 5 personas de la madre y sus hijos ustedes pueden ver, se llevó la parte frontal de la pared de que une hacia la parte de la cocina y la única salida Raúl que tiene esta familia porque es la última casa que está pegado en esta falda de aquí de la 1 de diciembre y han quedado completamente sin salida ni de su casa ni hacia ni hacia afuera aquí estamos con la señora que ella es la propietaria de esta vivienda porque está pidiéndole también a las autoridades que no tienen que comer imagínese a esta hora de la mañana porque vea usted cómo quedó su vivienda completamente cerrada producto de esta gran cantidad de rocas y el problema Raúl es que hay una gran roca que es inmensa que mide por lo menos unos 4 o 5 metros y está a punto de caer hacia otras viviendas en la parte baja ¿cuál es su nombre? Lilian Esperanza Escobar Doña Lilian ¿qué fue lo que ocurrió? ¿a qué hora ocurrió esto? vamos a ver si nos relata esto ocurrió como al 10 y media de la noche ya para las 11 de la noche ¿y usted estaba dormida? ¿los niños estaban dormidos? los niños estaban dormidos yo estaba dispierta porque yo cuando llueve yo siempre estoy pendiente a algo que suceda va porque a veces uno le da temorcito los aguaceros las lluvias que caen y yo estaba dispierta cuando al rato yo estoy reacostada en la cama cuando al rato toigo el estruendo y mis hipótesis cuando lleguen el estruendo me dicen mamá me dice el mayor ¿qué pasó? pues yo creo que fue esa piedra que se vino de enfrente le digo yo cayó le digo yo pero no no se preocupen le digo yo tranquilícense porque ellos gritaban como los ¿ustedes no podían salir? no, no quedábamos atrapados adentro no hallábamos por dónde salir porque la entrada donde cayó la piedra es la entrada mía y la salida entonces no hallaba por dónde salir y lo que hice fue tirarme por una ventana que tengo allá del cuarto por donde la vecina allá al terreno de ella me tiré al terreno de ella ¿y a dónde se quedó durmiendo después? ahí la vecina me dijo que me quedara ahí durmiendo ahí estudiando la vecina ¿y han venido gente de Copeco de los bomberos? no ha venido nadie solo vinieron anoche los bomberos a ver y dijeron que hoy iban a venir y la verdad que no han venido nadie Copeco más que todo tendría que estar pendiente acá mire Raúl yo le digo son gigantescas rocas que para poder hay que partirla en una gran cantidad de pedazos y por lo menos tendría que llevarse unos 10 días para poder sacar toda esta gran cantidad de rocas que tiene cerrada completamente toda la entrada de esta humilde vivienda donde vive esta compatriota y que no tienen nada ni que comer los niños a esta hora de la mañana para finalizar ¿qué llamado le dio usted al alcalde y al mismo presidente de la república? no yo el llamado que les hago que me ayuden a Juan Orlando y a los diputados que miren mi situación yo no tengo ni que comer ahorita a esta hora no ha comido nada estoy sin comer aquí estoy desubicada y con mis hijos aguantando hambre estoy aquí y yo es lo que les hago una ayuda que me ayuden a Juan Orlando y a los diputados también que me ayude a David Chávez y a todos ellos va los diputados que me ayuden y me vengan a ayudar y bueno no le hago preguntar a qué partido político pertenece pero si usted lo que tiene es hambre que le vengan a dar comida no yo tengo hambre porque no hemos comido ahorita aquí donde estoy no he desayunado ni nada ahí está muchas gracias mire Raúl esto es lo que se vive aquí en la 1 de diciembre en Comayagüela con estas gigantescas rocas que por lo menos se llevará unos 10-15 días para poderla cortar y dejarle por lo menos la parte principal de la entrada de esta humilde vivienda para que pueda ingresar la señora y tendrá que invertir también un poquito porque le llevó casi toda la pared de la parte del frente así de forma resumida retorno con usted adelante gracias gracias a Dios se salvó esta gente esto es en la 1 de diciembre cerca de los Tebrocagua me dice Evo que es ahí por el campo de la Iberia donde fui a jugar un par de veces pues gracias a Dios y de verdad los que andan en campaña van a ayudarles a la señora y las autoridades de Mujil a ver Juan Carlos García y Papi hay que mandar a mover esa piedra gracias a Dios se salvó esa gente voy con la ya unos tres minutos ya ministro gracias por haber estado con nosotros esta mañana sus conclusiones finales por favor gracias Raúl lastimosamente no pude ni verlo en pantalla ni escucharle completamente durante toda la entrevista ojalá la podamos hacer nuevamente se me preguntaba si me puedo remover del cargo para dar apertura a una investigación no por el contrario quiero que la investigación se haga ya y quiero permanecer en el cargo mientras se haga la investigación para poder responder a todas las preguntas y cuestionamientos que existen ya le expliqué creo y no sé si se escuchó bien me dicen algunos por Whatsapp que no se escuchó la explicación sobre los hospitales móviles los hospitales como mencionaba estaban previstos para las últimas semanas de este mes pero por problemas de producción en Turquía porque allá también están en confinamiento y en cuarentena de miércoles a domingo eso se ha retrasado por un mes como todos los insumos biomédicos alrededor del mundo se han retrasado y el otro factor que ha incidido en la traída de los hospitales mencionaba es también el transporte comercial internacional que también está colapsado y saturado para el mundo entero pero aún así estamos recibiendo algunos insumos que ya están entrando para el equipamiento de los hospitales en cuanto a equipo me preguntaba el resto de las compras y quien más se va a pedir adquiriendo necesitamos tener el cuadro básico de medicamentos preventivos que ya ha indicado la Secretaría de Salud que incluye hidroxicloroquina microdacin acetromicina y otros medicamentos más que lo que hacen es reducir la carga viral de tal forma que el paciente no llegue al nivel crítico que ya requiera una unidad de cuidados intensivos porque sabemos que ahí las probabilidades de vida son mucho más bajas por lo tanto las compras se deben centrar en ese cuadro básico de medicamentos preventivos seguimos también en ya no más adquisición sino en recepción de ventiladores mecánicos casualmente hoy están entrando algunos a la a Honduras y los estamos los estaremos entregando en los hospitales del Valle de Sula y también estamos recibiendo equipo de protección personal como mencionaba que son todas las batas o droles protectores espaciales anteojos que requieren nuestros médicos enfermeros y enfermeras para poder estar al frente de la de la pandemia y finalmente estamos también adquiriendo los insumos adicionales que vamos a requerir para completar toda la atención que estos hospitales que estamos adquiriendo para la red general de salud necesitarán para poder brindar la atención compleja en cuanto a la participación de la Cruz Roja yo mencionaba que esa fue una propuesta que nos hizo el Instituto Hondureño de Seguridad Social al inicio porque hospitales venían a integrarse a la red del Seguro Social pero ahora estamos trabajando con la Secretaría de Salud aunque en cuanto el Poder Ejecutivo lo indique pues trabajaremos de nuevo con el Seguro Social si es en el caso la Cruz Roja adoptó por no participar en la administración u operación y mantenimiento de los hospitales por temas de prestigio o reputación institucional yo acepto y bueno no me queda otra más que aceptar esa postura aunque no la comparto creo que en tiempos de pandemia en especial la Cruz Roja Internacional está llamada a hacer frente a todas las necesidades que tiene el país en tiempos de emergencia y a pesar de lo errático que puede estar el mercado internacional y a pesar de lo errático que puede estar el proveedor de los hospitales en cuanto a la entrega de la información creo que ellos debieron haberse mantenido a bordo y trabajando con nosotros no obstante tenemos otras opciones que no son los militares como alguien mencionaba creo que fue usted Raúl estamos considerando que sea la fuerza armada para un solo hospital tal vez que pudiera ser el de aquí desde Ucigalpa pero tenemos otros gestores con muy buena reputación según nos lo ha mencionado la Secretaría de Salud y con muy buena capacidad que han demostrado esa capacidad en los últimos 10 años y es con ellos que estamos entrando ya desde hace varias semanas discusiones en cuanto a cómo haremos esa operación y mantenimiento de los hospitales móviles lo que sí podemos asegurar es que todo el gobierno está comprometido con este esfuerzo de poner a operar estos siete hospitales tanto para la pandemia como para el momento en que salgamos de la crisis sin insistir no voy a renunciar a mi cargo voy a continuar al frente de esta postura de esta posición dignamente como ciudadano responsable comprometido con la salud del país y gracias a José Luis y un saludo a la distancia y a usted también Raúl muchas gracias al director de Inves el abogado Marco Mográn yo no mencioné a los militares no fui yo el que mencionó a los militares gracias también a don José Luis Moncada por haber participado esta mañana en la entrevista antes de irnos miren que linda foto está de la iglesia de los dolores de Tegucigalpa miren linda iglesia la que tenemos aquí en en el centro de Tegucigalpa pero así está nada que envidiarle a esas iglesias bellas de México vean esa linda iglesia de los dolores como se puede apreciar esta muy bonita foto que se tomó al amanecer de esta mañana en Tegucigalpa tenemos cosas bellas en Honduras como esa iglesia de tantos y tantos años yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que íbamos por ahí ahí estaba un restaurante es bien es una bella iglesia que tenemos ahí en los dolores de Tegucigalpa nos vamos ahora con la nota internacional para finalizar la entrevista que tengan buen día y recuerden sigan con nosotros informándose en Canal 11 entreteniéndose divirtiéndose con nuestra programación buenos días los funcionarios de salud pública de algunos estados están siendo acusados de alterar las estadísticas sobre las infecciones de coronavirus e incluso de recurrir a artimañas para hacer que las cosas parezcan mejor de lo que están el riesgo es que los políticos los dueños de negocios y la gente que necesita decidir sobre las cuarentenas reanudación de actividades y otros asuntos cotidianos pueden tener la impresión de que la propagación del virus está más controlada de lo que en realidad está en Virginia Texas y Vermont por ejemplo las autoridades dijeron que están combinando los resultados de las pruebas virales que muestran una infección activa con pruebas de anticuerpos que muestran un contagio pasado los expertos en salud pública aseguran que ello puede brindar totales elevados en volumen de pruebas pero no refleja el verdadero panorama sobre la propagación del virus en la florida la experta en ciencia de datos que desarrolló un tablero virtual sobre los casos de coronavirus en el estado Rebecca Jones dijo esta semana que fue despedida por rehusarse a manipular estadísticas a fin de aumentar el apoyo a un plan de reapertura funcionarios de salud no respondieron de momento el llamado que hicieran para declaraciones en Georgia uno de los primeros estados en reducir las restricciones y garantizar al público que era seguro salir de nuevo el departamento de salud pública dio a conocer una gráfica alrededor del 11 de mayo en la que se mostraba que el número de nuevos casos de COVID-19 iba descendiendo en los condados más afectados sin embargo los registros diarios no estaban acomodados en orden cronológico sino en un orden descendente para 11 noticias Raúl Valladares o la 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 Gracias por ver el video.